... Ya llevo tu reja pollada. 25 lucas. 25 lucas, la mejor pollada que has probado en tu vida. Te lo aseguro. Es más, tiene sabor... ...asesina. No, pero tampoco florees, pejo. ¿Cómo vas a hacer sabor asesino a una pollada? ¿Cómo tengo floreada? La Mati, que es la vecina de la pati, ella le mete un pedazo de asesina en plena cocción. En la cocción, cuando se prepara... ...le suelta ahí. Te sale el cuchillo. ¿Cómo te metí con eso? ¿Cuándo te metí hoy? Ya. Te compro una. ¿Qué? ¿Una nomás? Claro, pero una nomás, porque ahora estoy solo. No hagas acordar, pejo. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, 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 tranquilo. Más bien, ahora que me recuerdas que estás solo, ¿qué te parece si te contratas como seguridad de la pollada, pe? Ah, puede ser. Claro, pe. Yo necesito unos ojos vigilantes, que es mejor que los tuyos. Claro, pero ¿cuánto pagas? ¿Cuánto pago? Te puedo pagar más o menos como... ...cuenta, maracas. Cuenta, pe. ¿Pero por cuántas horas eso? Lo que dura la pollada, pe. No, pero está bajito. ¿Cómo va a ser bajo? No, 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 en serio. Si estoy haciendo profundo para mi matrimonio... Ah, matrimonio al que vas a estar invitado seguramente. Ah, y cambia la cosa. Ah, ya, ahora sí, cuenta conmigo. Ya, ya, ya. Oye, entonces... ¡Sobrino! Te pagaré con pollo porque está contado. ¿Qué fue? Ven, sube al toque. Ah, ¿qué hay? Tenemos una oferta que no podrás rechazar. Sobrino, tenemos en nuestras manos la posibilidad de convertirnos en hombres ricos. ¿Eh? Querrás decir millonarios, compadre, porque ricos ya somos. Ah, sí, tienes razón, compadre. Ya somos ricos, sí. Millonarios. Y te queremos dar la oportunidad de que seas parte de nuestro negocio. Ah, 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 caray. Ya, 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 bacán. ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que poner plata o algo? Porque ahí sí... Ya saben ya que estoy aguja, pe. Por eso mismo estamos haciendo la pollada. No, 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 justamente queremos aprovechar tu evento para vender nuestros patitos. Sí, es el momento preciso para hacerlo. Ajá, aguanta, aguanta. ¿Quieren vender patos en una pollada? Claro, como souvenir, porque los patitos pasan como pollitos. Claro, mira, sobre todo cuando son chiquitos parecen hermanos gemelos. Sí, sí, verdad, verdad. A ver, pero ¿yo qué voy a ganar? Te vamos a regalar dos patitos personalizados. Nada más. Es todo lo que podemos ofrecerte por ahora, es que recién estamos comenzando. Claro, pero si la venta resulta exitosa, podemos negociar un porcentaje. Ay, 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 ahí sí estamos hablando el mismo idioma, pe. Claro. Entonces, ¿tenemos un trato? Ya, ya, atraco. Está bien, está bien. Pero es así. Deme dos patitos, pe. Uno para mí y otro para llevarle a la paticita. Chinchoncito. Coquileye. Coquileye. Por favor, toma asiento. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien, todo bien. Oye, ¿cómo salió el negocio de los patitos? Uy, hermano, excelente, excelente. Uno de mis chacales me contactó con un mayorista en Mesa Redonda y me consiguió un preciazo. Ya no, ya. Qué bueno. Y espero que mi comisión sea jugosa, ¿no? Justamente, justamente, aquí traigo tu sobre con tu ganancia. A ver, a ver, a ver. Revisa, revisa, está recién fotocopiado. Revisa. Es un gusto hacer negocio contigo, Chinchoncito, ¿ah? Lo mismo digo, Coquileye. Ahí está, me gusta el saludito. Ojalá, pues, que no sea la última vez que hagamos negocio juntos. No, no, estoy seguro de que no. Y si la venta de los patitos va bien, vamos a seguir trabajando hombro a hombro. Trato hecho. Sí, oye, sírvete un guantancito, corre por mi cuenta esto, ¿ah? Buenísimo, socio. A ver, a ver, falta un poco más. Por favor, acá hay salsa. Me encanta. ¿Cómo va la campaña navideña? Estamos trayendo unos pinos de Hong Kong. Ah. Que la van a romper, vas a ver, hermano. Va a ser un éxito. Ah, carajo. Ajá, ajá, ajá. Ay, ay, ay. Todo está quedando pero chévere, ¿eh? Uy, en invitación debí poner que la decoración le hacía Patty Paris. Qué bonito está quedando todo, vecina. Ay, gracias, vecinita, de verdad, por todo el apoyo, ¿ah? Se pasaron. Para eso estábamos, vecinita, para darnos la mano siempre que podamos. Esa es. Uy, ¿de verdad me vas a ayudar con la preparación de todas las polladas? Clarín, este pechito mismo es. Ya verás que tu pollo va a ser el más sabroso de todos. Voy a usar la receta secreta de mi mamá. ¡Requechecheche! Va a quedar, ¿ah? Esa es. Yo, en quinta te voy a ayudar a vender la cerveza. Más bien, ¿tienes congeladora? Ay, 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 eso sí no tengo, vecina. Uy, tienes que conseguirte una. O si no, una llanta con bastante hielo. Porque la chela se vende bien, Elena, si no te la tiran por la mitra. Esa es. Mara, mañana me voy a conseguir una o dos llantas para que la chela esté pero en su piú. ¿Y de cuántas entradas tienes vendidas, amiga? Ay, la vecina, tengo solo 100. Me falta conseguir para que compre unas 300 más, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Tranquila. Confea. Yo estoy segura de que mañana la vas a vender todas las que faltan. Ni más sold out. Además, con el grupo siete tienes la venta asegurada. Es verdad. Es verdad, vecina. Esto va a estar pero de rompe y raja. Vamos a vender todito, con fe. ¿Sí o no? La pollada es mañana. ¿En qué momento Joel me va a pedir que se la prepare? ¿Qué son? ¿Pollitos o patitos? ¿Qué crees? No sé, a mí me parece que son pollitos. No, a mí patitos. Pero en realidad, ¿qué son? Eso es lo mejor. Puede ser lo que uno quiere que sea. Así es. Es al gusto del cliente. Ajá. La quiero como dos más. No, yo quiero uno que está lindo. No se preocupen todos. Tendrá su ave kawaii. ¿Y me pueden dar uno para dolores también? Por supuesto sobrino, claro que sí. Eso sí, les vamos a pedir que por favor nos ayuden promocionándolos en sus redes. Ah, sí, claro. Yo no tengo redes sociales. Pero don Gil tiene la bodega. Lo pondremos en sus anaqueles para la venta. Así es. Tenemos la esperanza de convertirnos en los hombres más millonarios del Perú. Y con su ayuda lo lograremos, familia. Eso sí, somos un solo puño. Bueno, tres hurras por Pepe, Tito y sus pollitos kawaii o patipollo, como es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Hib! ¡Rá! ¡Hib! ¡Pelín! ¡Rá! ¡Eh! ¡Patito para todos! ¡Infrútenlo! ¡Se va a bómalo! ¡Volta! Chau, vieja. Víjito, ¿y los pollos? Son patitos amarillos bebé. Los pollos para la pollada, joder. Ah, no, no te preocupes por eso, ya está todo bien. Todo bien. No entiendo. ¿No quieres que me preocupe? La pollada es mañana y no he preparado nada. ¡Ay, ay, ay! Parece que todo está quedando listo para el mega gemstone. Así es, mi amor. Las vecinas me ayudaron con la beco. Y mira, la Mati ha sazonado buenazo los pollos, ¿ah? Espectacular. Y ahorita estoy llegando a la cocina industrial para todas las prehideras. ¡Ay, ay, ay! No hay nada que hacer que la Mati se eche una, ¿ah? Sí, es una muy buena amiga. Se ha portado bien con nosotros, mira. ¡Ay, qué cosita tan linda tienes en la cabeza! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! Son unos patitos de kawaii. Sí, sí, sí. Ahí el Tito y el Pepe los están importando de China y los están vendiendo. Pero van a vender mañana ahí en la pollada. ¿En la pollada? Sí, sí, sí. Lo mejor de todo es que me van a dar una comisión. ¡Ah! Está bien. Todo suma. Pero yo también quiero una. A ver, tú patita. ¡Ahí está! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¿Has puesto más polladas? Porque aseguradas solo tenemos 100. Sí, sí, sí. Bueno, más o menos me hace por unas 10 más. ¿10 más? Nada más. Pucha. ¿Qué? Creo que no debimos comprar tanto pollo. La gente no está respondiendo como esperábamos. ¿Y ahora qué hacemos? No, mi amor, tranquila con fe. Vas a ver que la gente va a responder. Vas a ver, vas a ver. Vamos a vender todo. Tú tranquila, la vamos a romper. Tranquila nomás. Tranquila. Oye, metimos toda la plata en esto, Joel. No te preocupes, mi amor. Ay, ay, ay. Tiene buen olor. Buen aroma. Papá. ¿Ah? ¿Qué te parece la promoción? Del apitrimítico, padre, ah. Ja, ja, ja. Vas a ver que toda la gente va a comprar más de un patito para llevarse su boleto gratis. Ah. Y nosotros vamos a ser millonarios. Ja, 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 ja. Vamos a vivir de nuestras rentas. Ah. Y lo bache. Sí. Hora de chambear, compadre. Ya. Listo. Voy a poner el cartelito acá. Y voy a hacer pasar a la gente. Dale. ¡Listo, señores! ¡Ya pueden subir! ¡Rapidito, rapidito! ¡Señoras y señores! Damas y caballeros, niños y niñas. Estoy seguro que ya todos ustedes han visto los espectaculares patitos kawaii. Y esta es su oportunidad de llevarse uno con esta súper promoción. Por la compra de un patito kawaii se llevan un boleto para viajar gratis en el micro. ¡Apúrense que te acabas! ¿Quién quiere este patito? ¡Este patito! 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 ¡Este patito para todos! ¡Este patito para todos! ¡Patito! 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 Compadre, vendimos dos mil soles en una sola tarde. ¿Sabes una cosa, compadre? Eso desviarte de la ruta para pasar por la puerta de todos los colegios llenos de niños privilegiados ha sido una gran idea. Dos mil soles en un instante, compadre. ¿Saben lo que eso significa? Que seremos millonarios antes de lo que creíamos, Pepe. La verdad que estos patipollos son lo mejor que nos ha podido pasar en la vida, compadre. Van a asegurar nuestra vejez, hermano. Y cuando seamos unos potentados, las chicas correctas se acercarán a nosotros. Ya pude imaginarlas. Atrás quedaron las Aguayo. Las Yanets, las Mariluz. Las Rafaelas. Las Lilianas, las Techeras, las Federica, las Hermelinas. ¡Todas esas infieles! El dinero, por fin, nos dará la felicidad que tanto anhelamos, compadre. ¡Los patitos kawaii! 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 ¿Qué demos? ¡Los patitos kawaii! ¡Los patitos kawaii! ¡Los patitos kawaii! Pues compadre, y todas esas chiboladas... Parece que están haciendo cola en la bodega. Feli, ¿qué es que eso hace toda esa gente ahí? ¿Qué, no ves? Todos han venido a comprar su patito kawaii. ¿En serio? ¿No es un sueño? No, no es un sueño, no es un sueño. Aguante, aguante. Tienes que conseguirme más patitos kawaii. Ya se están acabando. Enseguida en la casa de otra caja, don Gil. Vamos a tener que conseguir más patitos kawaii, compadre. A ver, a ver, a ver. Ya, bótenlo, bótenlo. Deme a mí. Está bien, por orden. Oye, oye, oye. Se ha llevado de más. Ah, ya, pues sí, chaca.